¡Hola, Diana! Hola, ¿están listas? Sí, más que listas. Sí, Lola ha estado esperando este momento por mucho tiempo. Yo sé, por eso las llamaba, porque está a punto de ocurrir. Diana, ¿es verdad que tú sabes todo sobre el espacio? Claro que lo sabe, porque Diana es Diana Trujillo, una directora de vuelo en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. ¿Qué? Esa misma cara puso Lola cuando se enteró. Diana le ha enseñado muchas cosas sobre la misión a Marte. Pero Lola quiere saber más, Diana. ¿Nos puedes decir más sobre la misión? Bueno, Lola, yo no sé todo lo de Marte. Yo sé unas cosas de Marte, pero a mí me fascina aprender. Estoy trabajando con personas que les gusta mucho, mucho, mucho aprender nuevas cosas. Y el equipo con el que yo trabajo, estudiamos el planeta Marte. Y cuando estudiamos el planeta Marte, lo que estamos tratando de entender es cómo el sistema solar afectó a Marte o no, y cómo podemos aprender de Marte para cuidar nuestro planeta Tierra. ¿Y qué es la NASA? La NASA significa Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio. Es un grupo que está basado con personas muy curiosas de todo el mundo. Allí aprendemos y entendemos el universo y cómo funciona para que sí nos ayude a entender más nuestro planeta Tierra. ¡Wow! ¡Algún día voy a trabajar ahí como tú! ¡Claro! Niñas, niños o hadas. Ech, ej, 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 ej. Y monstruos también. ¡Todos pueden trabajar en la NASA si quieres aprender más! Ajá! Diana ¿Cuanta distancia hay entre el planeta Tierra y Marte? Bueno, es muy, muy lejos. 386 millones de kilómetros entre la Tierra y Marte. Y se demora aproximadamente entre 6 meses y 8 meses en llegar a Marte. ¡Uf! ¡Eso sí que es mucho! ¿Lo ves, Abby? Diana sabe todo, todo, todo sobre el espacio. Bueno, yo sé unas cosas del espacio y es particular en Marte, pero no todo. Por eso es una de las razones por las que mandamos un robot a Marte para aprender más. Pero recuerda que no es solo un robot. ¡No! Ese robot va a explorar el planeta Marte y hacer experimentos. ¡Ay! Entonces iba a ser todo. ¡Eso es un robot científico! Sí, es un robot científico porque lleva bastantes experimentos que nos van a ayudar en el futuro cuando llevemos humanos a la superficie de Marte. ¡Ay! ¡Eso es fantástico! ¡Quiero saber sobre la misión del robot científico! ¡Oh! ¿Podemos llamarlo calabaza? ¡Ay, sí! ¡Qué bonito nombre! ¿Calabaza? ¡Sí, Lola! Porque lo que más me gusta comer es la calabaza. Pero, ¡ay! Ya tiene nombre, Abby. Se llama Pre... Se llama Pro... 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 Pli... Ay, ¿cómo es, Diana? Perseverance. ¡Eso! ¡Perseverance! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Y cómo mandaste a Perseverance a Marte, Diana? Bueno, yo no lo mando solo. Es un grupo de la NASA en el cual todos trabajamos. Primero nos soñamos la idea de que queremos seguir a Marte y en qué específico lugar queremos ir. Después, cuáles son los experimentos que queremos llevar para hacer la exploración. Y después de eso, trabajamos juntos bien duro para construir el robot. Después de que lo construimos, lo ponemos en un cohete y ¡pum! ¡Nos vamos! ¡Ay! ¡Guau! ¡Todo eso es tan increíble que parece magia! ¡Es magia que se hace realidad! ¡Porque el Perseverance es de verdad! ¡Y está a punto de aterrizar en otro lugar que también es real! ¡El planeta Marte! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Guau! ¿Y por qué se llama Perseverance? Perseverance. ¡Ay! Sigo pensando que debería llamarse Calabaza. Bueno, Calabaza es muy chévere. Pero se llama Perseverance, que significa perseverancia. Porque el ser humano tiene esa cualidad. Entonces, el robot no se va a dar por vencido porque va a explorar muchos lugares. Y te quería también decir, ¿sabías que el nombre se lo dio un niño? ¿Qué? Sí, y nos gustó tanto que decidimos llamar la misión completa con ese nombre. ¡Decidido! A ese robot científico explorador inteligente se le quedará el nombre de Perseverance. ¡Sí! ¡Porque nosotros también somos perseverantes como los científicos de la NASA! ¡Sí! ¡Claro! Lola intentó e intentó hasta que logró andar en su triciclo. Eso la hace perseverante como el robot científico. Sí, sí, y yo intento muchas veces hasta lograr hacer un truco con mi magia. Eso también me hace como el robot científico perseverante. ¡Sí! ¡Uf! Lola tendrá que ser súper ultra perseverante porque ahora, cuando sea grande, también va a querer ser, además de futbolista, presidenta y maestra, ¡astronauta! Sí, y yo quiero construir naves y robots científicos. ¡Seré un hada científica de la NASA! Y así es, intentando, intentando, sin darnos por vencidos. ¡Sí! Estoy tan emocionada de que podamos ser parte del aterrizaje del Perseverance. ¡Uy! ¿Tú estás emocionada, Diana? Muchísimo. ¿Y nerviosa? ¡Ay, Lola sí está un poco nerviosa! Sí, yo también me pongo nerviosa. A veces tenemos la oportunidad de hacer cosas que nunca se nos ocurrieron. Y en esos momentos es donde me acuerdo que tú sí lo puedes hacer, que estás preparada, que estás lista, que tienes un equipo que te va a ayudar, que no estás sola. Así que sí, me da nervios, pero me doy cuenta y en ese momento me enfoco en lo que puedo hacer, que es contribuir a lo que estamos haciendo. ¡Ah! ¡Ay, tengo una idea! Vamos a hacer un ejercicio que mi mami me enseñó para estar un poco más tranquilas. Solo tienen que encoger el cuerpo así y contar. ¡Tres, dos, uno, despeguen! Ahora vamos a hacerlo las tres. ¿Sí? ¡Tres, dos, uno, despeguen! Ahora me siento mucho mejor. Gracias, Abby. ¡Ay, gracias a ti por enseñarnos cosas tan espaciales y especiales! ¡Sí! Y gracias, Diana, por demostrarnos que si somos perseverantes, podemos lograr nuestros sueños. ¡Así como tú! ¡Sí! Y nunca dejen de soñar. Hasta los planetas que están tan lejos los podemos alcanzar. Y, ¿sabes? Estén atentas, porque el Perseverance en muy poco tiempo va a aterrizar. ¡Este será un enorme nuevo paso para la humanidad y la semilla de grandes sueños para niños, niñas y monstruos! ¡Adiós, Diana! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Perseverance... ¡Calabaza!